Hay momentos en la vida que te llenan de alegrías Y hay momentos en la vida donde acabas por llorar Un adiós sin despedida, un comienzo y un final El amor no se termina, queda mucho por andar Gracias por los sentimientos y por todo este tiempo Que les pudimos cantar Amigos me voy, mañana será Otro día mejor, no nos vayan a olvidar Amigos me voy, y no hay que llorar En mi corazón, tú siempre estarás Hay momentos en la vida que te marcan para siempre La sonrisa de los niños, el aplauso de la gente Hay momentos en la vida donde sobran las palabras Una lágrima escondida y el dolor aquí en el alma Gracias por los sentimientos y por todo este tiempo Que les pudimos cantar Amigos me voy, y no hay que llorar En mi corazón, tú siempre estarás Tú siempre estarás